Ay Dios mío, en todos los, es decir que en todos los estamentos hay que tener una cultura general para poder entender las cosas y pedirle a Dios que nos ayude a entenderlas porque la verdad es que esto está duro Bien, mafia que supuestamente operaba en la Lotería Nacional alegadamente estafó el sábado por más de 150 millones El director de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen declaró que parte de la investigación al sorteo de la Lotería del pasado 1 de mayo se debió a las denuncias de las Loterías Dominicanas entre ellas Loteca y Leitza de que fuera revisado el pasado sorteo en el que salió el número 13 en primera el 69 en segunda y el 13 en tercera Y no me lo dieron En el video se alega que en el primer número hay un supuesto movimiento cuando se saca y se entrega el bolo que los especialistas en lotería pudieron identificar como cuestionable La estructura mafiosa que operaba en la Lotería Nacional y que superaban las 30 personas lograron estafar alegadamente solo el sábado a las bancas con más de 150 millones de pesos por lo que quebraron algunos propietarios de esos juegos de azar Según el director de la Lotería, Luis Michel Dicen había un equipo que operaba fuera y otro desde dentro de esa institución que por ejemplo, el sábado, un solo vehículo fue visto recoger dinero en más de 20 bancas luego del sorteo Ahí están las imágenes de apoyo Y vamos a ver, Yerian, que tú opinas Y tan bonita que se ve ella Pero Miren Sí, hay un movimiento raro Lo que había que preguntarse Yo tengo varias preguntas No sé mucho el retorno Es No podía salir el 13 Claro Sí, sí, claro Y por qué eso levantó suspicacia en las loterías Bueno, el hecho de que saliera en tercera también Y la tantas veces jugada entre las loterías Es decir, ellos aguantan Y al estar en jugar Aguantan números Eso hay que explicarlo Porque hay mucha gente que no entiende Son aguanteros Eso era antes Entonces, las bancas Parece que registraron Todas a la vez Unísono La frecuencia del número Como que Por eso que te dicen Ese está dado Porque todo el mundo ha venido a jugar Pero una pregunta Digo yo En el bolo del primer premio Del segundo y el tercero No hay la misma cantidad de números Sí Y no pueden salir tres veces el mismo número Claro Casualmente Claro Puede ser, ¿verdad? Claro Es fuerte Aunque sea uno en un millón Se puede dar Es azar ¿Por qué no podía salir el 13? Amigo televidente ¿No le llama suspicacia a este tema? ¿Qué tú crees que estamos tapando? Que para mí que esto es un show ¿Pero qué estamos tapando? No, yo no sé Eso hay que investigarlo Porque si yo Si te digo La apertura de la clase Si te digo Oye, si te digo Que es un show Estoy especulando Porque yo no tengo Los elementos Yo creo ¿Verdad? Y eso es una opinión Muy particular Que esto es un show Porque ahorita No se van a llevar Al director De la lotería Se van a llevar A la muchacha Que tenía el bolo en la mano Que evidentemente Evidentemente La posición de las manos Evidentemente Dejalo Dejalo Se nota que ella lo saca Lo sube Con ¿Verdad? Y lo recibe ahí Lo recibe así Ahorita Aunque se van a llevar ahí Es a esa gentecita Que ¿Cómo? Ah, no Israel Pero tú te crees que una gente Dice Israel El venezolano que está aquí Como coordinador Que son cómplices Israel Pero tú te crees que esa gente Que tú estás viendo ahí Tienen poder Para ello Estafar Por 150 millones de pesos Entonces Ahorita Quienes se van a llevar Es a ellos Y el sistema Sigue igualito En el caso de que sea así A mí me parece más Esto un show mediático Para tumbar otras cosas Como que por ejemplo Es lo que yo creo Como lo que está sucediendo En educación Si este país Óyeme Si este país Deja pasar eso Que está sucediendo En educación Óyeme Óyeme Mira Girón Girón Le dio un giro A todo Pero fíjate tú Fíjate tú Que precisamente Mira lo que tú acabas de decir Que el caso Coral Tumba todo Mira que interesante Lo acabas de decir El propio Amado Y el propio Francis Entonces señores Para mí Para mí Que todo esto No es más que show Para dejar pasar Las cosas grandes Que están pasando En la República Dominicana Eso de educación De lo que está Incluso De que el Ministerio De Salud Pública A través del Gabinete De Salud Que lo dirige La Vicepresidenta Le diga Al Ministerio De Educación Luz verde Para que tú abras Y que venga El Ministerio De Educación Ahora y diga Ahora tenemos Que vacunar A la familia De los estudiantes Faltando Tal vez un mes Para que termine Un año escolar Donde se invirtió 50 mil millones Yo no he querido Yo no he querido Hacer Alusión al tema De eso que tú Acabas de decir Al final Porque Quiero ver Si es verdad Que a un mes De finalizar El periodo Se lleven gente El lunes Lo van a anunciar Bueno El lunes Lo van a anunciar ¿Y qué significa eso? Que fracasó El año escolar A distancia Fracasó Pero como no lo van A admitir Te van a abrir Las escuelas Para decir Que terminaron Dando clases presenciales Un gran esfuerzo Mira Yo quisiera Que me pusieran A correr El paseo de Carolina Pues ya está aquí Esa figura aquí Yo quisiera Que me colocaran El video Y me le dieran Vamos a observar No solamente Donde se identifica El punto De El no vidente Del no vidente Sino Los tres números A ver Que resulta Como se pasan Los bolos Ahí hace Ahí está Ese es el primer bolo No Vamos a ver El otro Bien Mira Entonces aquí Vemos el segundo bolo Que va a sacar El señor Entró la mano Y vamos a ver El 69 Vamos a ver El segundo premio Y el 13 Como dice Yajan Se pegó Porque en la misma Pasa con el 13 De la tercera Que es la joven Que levanta su mano Hace el ritual Yo digo Yo digo que el ritual Manos limpias Que es como se dice Moviendo los bolos Pero no son ciegos Esa gente Correcto No no Ahí se dio el caso Que salió el 13 Porque fíjate una cosa Tú lo vas a ver Pero en el primero Fue una entrega del 13 El 69 Tu viste que lo entregaron Digo que lo puso A la evidencia Vamos a ver Como ella Como ella Mira Ella lo sacó Uno Mira Y ella lo coge Y el 13 Salió ahí Se nota De una forma diferente Totalmente La primera Como la Segunda y la tercera Es evidente Que Que los investigadores Con respecto A los Fraudes Fraudes De lotería Tienen Cámaras En distintos ángulos Y esto lo demuestra El 13 El último número El tercer bolo Salió Salió Una coincidencia Una coincidencia Porque es una Es juego de azar Ahora bien El gobierno del cambio Que hemos dicho Sí El gobierno del cambio Que hemos dicho Que era importante Que los demonios Se desataran A tiempo Para que Luis Pudiera Deprenderse De algunas personas Como de Josefa Castillo Por ejemplo No se ha podido Defender Y de Tony Peñaguaba No se ha podido Ah ok Entonces No porque yo no te voy a Estar perso con un dedo Deja que pase el tiempo Entonces Pero no Lo que estoy diciendo es Que estos demonios Que invade a estos individuos Que han ido al estado Aparentando Ser Eh Quienes se merecen Estar en los puestos Para ir a hacer eso Para ir a hacer eso Prácticamente Me dice a mi Que hay una componenda Tradicional De continuidad No solamente del estado Sino de la corrupción Hay una continuidad De la corrupción Sí Porque no es un problema De un gobierno Determinado Es un problema Idiosincrático En la república Y yo sé que en la lotería No todo el mundo Ha sido sustituido Es parte de nosotros De nuestra actitud No Ya están diciendo Que eso es parte De una estructura vieja Que tenía el PLD ahí Bueno Yo sé No es el PLD No no Esa estructura Oye Esa estructura Está desde Desde Balaguer Mira En la lotería No vamos a culpar Claro Pero de que hay Un daño Un mal interno Que se arrastra Lo hay Con nuevos y viejos Que están ahí todavía Mire Quiera usted O no lo quiera Y Girón Y Girón Con la declaración De anoche Oye Ya estableció Que la misma mafia La continuaron ahora A mí lo que me preocupa Mira que es lo que me preocupa Luis Defiéndete Es la actitud Es la actitud Que asume la sociedad Como sociedad Frente a lo que Todo el mundo sabe Lo que Girón dijo No es nuevo Lo único que él hizo fue Develarlo Exactamente Pero aquí todo el mundo sabe Mira Pero una pregunta Lo que Girón dijo Es verdad Bueno Ponlo en duda Él dijo que pudiera Él dijo que pudiera Utilizarlo Como una verdad Absoluta Ahora Pero todo el mundo Esa verdad Que tú ahora mismo Estás Pateando Porque entiendes Yo estoy preguntando Si es verdad Todo el mundo Tiene la percepción Desde hace muchos años Que esas cosas pasan Lo que ocurre Es que nadie había tenido El material colgante Para pararse en un micrófono Él sabe que está A punto de la muerte Pero claro que sí Él sabe que está a punto de la muerte Ahora Girón Es un superhéroe No, no Yo no he dicho nada Yo no he dicho que sea un superhéroe Deja que lo lleve Tú eres quien está diciendo eso Deja que lo lleven Al contrainterrogatorio Para que ustedes vean Óyeme Dejen que el tiempo pase Tú eres quien está diciendo eso No, yo te he preguntado No, no Tú estás diciendo eso Un superhéroe Porque Amado Ya conocí a la gente Que me dijo ayer Que no conocía A los que estaban ahí sentados Parece que sí Tú lo viste Tú viste la audiencia entera Mire, mire Yo sí me la tiré Del principio No, yo veo que tú te la tiraste Porque veo los trojitos Que me hicieron Miren, miren Se llora Lo que pasa Lo que pasa aquí Es lo siguiente El tema que a mí me preocupa De todo esto es Que todo lo que se dice Todo lo que pasa Lo que pasa en la lotería Lo que pasa en el ejército Lo que pasa en la policía Todo el mundo lo sabe De alguna u otra forma La información te llega O se ven indicios O alguien te lo comenta Que está allí dentro Todo el mundo Y al final Después Nos queremos desgarrar La vestidura Cuando vemos esto Como si no supiéramos Lo que estaba pasando Claro que sí Porque somos Una sociedad de cínicos Somos una sociedad de cínicos Y eso Es lo que ha llevado A la República Dominicana A esto Nosotros Los dominicanos Estamos en un momento Clave Para lograr Hacer reingeniería Del manejo De la cosa pública A todos los niveles Y si no hacemos eso Estamos condenados A seguir en el futuro En la misma situación Que hemos venido criticando De hace muchos años Hay que hacer Reingeniería De esta sociedad Porque si no Nosotros lo que le vamos A dejar a nuestros hijos Y nietos Sobre todo Los que tenemos Mi edad La de Francis Y él ya todavía Es un muchacho joven Pero lo que tenemos Nuestra edad Le vamos a dejar Una porquería De país Da miedo Lo que vamos a dejar Muchas gracias Por eso es que Nosotros planteamos Y secundamos A Platón Cuando él dice Que la sociedad Si tú quieres Una sociedad nueva Tienes que iniciar Desde cero Que como esta sociedad Que hay Lamentablemente Lo que tú tienes que poner Es un muro de contención Pero ellos De por sí O nosotros De por sí El bien accionar No nos sale A la mayoría De dominicanos No nos sale El dominicano Desde que ve Desde que se para En un semáforo en rojo Y mira para todos los lados Y sabe que se puede ir Porque no hay un policía Ni nadie que te vaya a poner Se va Mira Hay que tener cuidado Pero sabiendo Que no se debe ir Con ese pensamiento Platón De Platón Porque aquí hay gente Que tú sabes Que quiso hacer Una raza única Y empezar de cero Y sucedió El holocausto Lo que hay que es Ir promoviendo Una cultura De cumplimiento De la ley Y de denuncia Y de seguridad Ciudadana Que permita Real y efectivamente Confiar En que el sistema Administrativo Nacional No se va a hacer Lo que le venga en gana Porque eso tiene Consecuencia Así Espero Que estamos empezando De cero Si de estos casos Resultan Sentencias Condenas Incluida La extinción De dominio De muchos De esos bienes En la forma Que está diseñado Todavía Porque sé Que al no estar Vigente A menos que le favorezca Se le va a aplicar A los que se condenen En el futuro Ahora Ahora En este caso Es una realidad Que el país Está viendo Como Se muestra La corrupción Develada Por uno de sus actores Frente A sus Jefes Frente A sus jefes Y frente A con quien Él cohabitó Durante Todos estos años Que Es su Coartada Porque sé Que es el testigo Estrella Del ministerio Público En una cuestión De declaratoria Compleja Cuando también Se han dicho Nombres Que no están Ahí sentados Es decir Que esperemos Claro Que debemos esperar Yo creo Así como yo le he dicho Esperemos Pero Pero de ahí A que se puedan Sustraer Y pensar Que es una Una trama Contra lo que Están sentados Ahí de Girón Yo pienso Yo pienso Que hay que partir De la buena fe Por ejemplo Ahí está el caso De Luisito Pero de la buena fe ¿De quién? Pero espérate Ahí está el caso De Luisito Que mientras El ministerio Estaba diciendo Que aquí Habían muerto Por COVID 90 Él decía No, no, no Mentira Han muerto Ciento y pico O sea En contra de su propia Institución Pero bien No, no Pero espérate No, no Pero espérate No, no Espérate Es lo mismo Es lo mismo Porque estamos hablando De un individuo Que viene de una institución Y en un momento dado Decide Decir lo que sabe Luis Rosario Oye Luis Rosario Que tú has admirado aquí Y ha dicho aquí Y lo defiendo Que lo defiende por eso Ha hecho lo mismo En cierto modo Si tú te ponías a compararlo Pero es que Es que Óigame Óigame Es que Luis Rosario Socias El director De salud pública Te dice Nosotros tenemos Más de 300 muertos Con pruebas PCR Realizadas O sea Él tiene una prueba Fundamental Que sustenta Lo que dice Y aquí en mi mano Propósito Mira que yo le iba a decir ¿Y tú crees que el ministerio Público No tiene la prueba Para sustentar Lo que dijo Giron Como tenía la prueba Vamos a recomendar Miren lo que dice El ministerio de salud pública ¿Cuántos muertos Van en la provincia de Duarte? Hace rato que pasamos De los 300 Pero a nadie le importa eso ¿Y tú sabes por qué? Porque la gente no Aquí la gente no investiga Y a usted le ponen ahí Lo que quieran Ahora bien ¿Por qué ¿Por qué No recordamos Al boli? ¿Se acuerdan del boli En San Francisco de Macorís? Aquel Que 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 intentó Ocultar el cadáver De Emily Peguero Y que Era el testigo Estrella Óiganme bien Era el testigo Estrella Para culpar ¿Verdad? Para lograr una condena En contra de Marlene Martínez Por Complicidad Incluso por autora Intelectual Era que decían al principio ¿Y quién era Que estaba haciendo eso? El ministerio público Que luego Le sirvió eso Al boli Como una carta Para salir en libertad Sin pagar lo que había hecho Y no pudieron Óiganme esto No pudieron Condenar a Marlene Por lo que estaban buscando ¿Saben por qué? Porque Era un sesgo Lo que tenían Era un sesgo Lo que tenían Pero lo que querían Era culpar a Marlene Con 20 años Que lo podían hacer Por otra vía Pero no lo hicieron Tratando de vincularla a ella Y imputarla Como que ella era Cómplice de ese hecho O que era ella La que había mandado Ese muchacho A quitarle la vida A esa joven No lo pudieron hacer Por eso que yo le digo A ustedes Dejen que el tiempo pase Dejen que el tiempo pase En la República Dominicana Mientras nosotros Sigamos persiguiendo La corrupción De manera Tuerta ¿Verdad? Veo unas cosas Y las otras no las veo No va a servir Porque siempre va a existir Es Si se quiere Es el Ikeu De gente Por ejemplo Llega el PRM Entonces yo persigo A los del PLD Llega el PLD Entonces voy a perseguir A los del PRM Históricamente Por eso que yo le digo No a la juventud Que yo quiero que investigue Busquen históricamente Los cambios de gobierno Búsquenlo Desde 1986 Para acá Es de ahí para acá Que tienen que buscarlo Porque de ahí para allá Nadie chocaba con nadie Desde 1986 Para acá Búsquenlo Para que ustedes vean Cada vez que hubo Un cambio de gobierno De partido diferente Ha existido Persecución Política Culpable o no Pero solamente persiguen A los del partido Que estaban Ahora lo que yo quiero Es que resaltar Ya veremos Lo que queremos resaltar Es Que estamos sobre hechos reales No es aparente Ni disfrazado Ni maquillado Es decir Hay las investigaciones Están las investigaciones Y hay una condena Y no hay ninguna condena Las pruebas Ni siquiera han entrado Pero espérate Porque las pruebas Tú dices Esto es real Y las pruebas están Las pruebas Tienen que entrar En la preliminar Ni siquiera hemos llegado ahí Ahora mismo estamos en la etapa No creo No creo Mira Respetame un poquito Pero déjame hablar Pero no me insultes Tú te estás insultando tú mismo Queriendo aparentar Que tú eres la estrella Del derecho Oye Te falta mucho Para tú entrar Tú estás estudiando Tú estás estudiando Oye una cosa Lo que te voy a decir Vamos a ver Tú me dejaste ahí Tú te estudiando Vamos a ver Discuta argumentos Pero déjame discutir No discuta lo personal Discuta argumentos No me golpeen en la vare Me van a tomar chocolate Es que esto no es personal Discuta argumentos Siéntate Siéntate Hablando de hecho Johanny Por favor Ciérrale el micrófono A este muchacho Hablando de hecho En concreto Óyeme Óyeme No propordió Óyeme Yardyán Me ha hecho molestar Un poquito Porque tú no has dejado De hablar Porque tú deja Que la emoción Te asalte Deja que la emoción Te asalte La emoción es tuya Discuta argumentos Pero déjame Discutir los argumentos No me interrumpa Mira Mira Yardyán Te voy a decir Al estudioso Del derecho Lo siguiente Le voy a decir Al estudioso Para que él Porque el problema De Yardyán Es que él tiene Toda esa información Y la bota aquí Tiene que razonarla Y le voy a decir algo Aquí estamos En una etapa Preparatoria Instrucción Investigación Que aún No se va a poder A presentar Hasta una etapa Ahora No creo Que el ministerio Público No creo Que el ministerio Público Tenga la cachaza De presentarse Al país Llevando gente A un banco De los acusados Porque tiene Investigaciones Previas Que presumiblemente En esta etapa Se habla de Presumiblemente Han participado Pero no me haga A mí Entonces no me hable De hecho concreto De hecho cierto Óyeme Están tras De hecho Concreto Que van a estar Concretamente Dispuestos Para poder Conseguir una condena No creo que ellos Se embarguen Para después salir Con nada Y el boli Te acuerdas del boli El boli Que cargó El cuerpo de Emily Lo cargó Y era el testigo estrella Y salió libre El boli Y va a salir libre Y va a salir libre Eso es parte De la estrategia Pero ven acá Dígalo con piedra Papá Pero para que era Ni pagó él Ni tampoco lograron El objetivo Que era Incluso a ella Porque había Había una parte Del ministerio público Que falaqueó Y no la concretó Ahora Vamos a una llamada A teléfono Espérate Francis Espérate Adelante Buenos días Espérate Francis Adelante Ya se fue Entonces No es verdad Que tú puedes venir aquí A hablarme a mí Con argumentos Cuando tú atacas Directamente A la otra persona No, no, no Usted pone sus argumentos Y yo te voy a rebatir Los argumentos No poniendo en duda Mis argumentos Tú me respetas Entonces Eso es lo que yo te he dicho Que es un error tuyo Como comunicador Y es lo que se te Es que tú dejas Que la emoción te asalte No, que la emoción La emoción es contra ti La emoción es contra ti Por imprudente Por imprudente Pero no te lo puedo negar Es que tú eres un imprude Bien mis amigos Vamos a la pregunta Del día Después de este match Primer round Vamos a ver La pregunta del día ¿Qué opina usted Sobre el supuesto fraude Descubierto en la lotería nacional? Háganos el feedback 829-451-331 Ya ya vaya a defender A esos ladrones Eso es normal Es un abogado ¿Verdad? Los abogados defendemos Delincuentes Bueno yo en eso no cojo Lesbido Y Lesbido